La fecunda y la espada que salva el honor Nuestros padres lucharon un día Enseguidos en patria al viento Y lograron sin choque el sangriento Colocarte en un trono de amor Y lograron sin choque el sangriento Colocarte en un trono de amor En el patria al enérgico acerto Quiero unir la vida al reto Esto enseña un pedazo de cielo En que prende una nube su altura Y hay de aquel que con ciega locura Sus colores pretenda manchar Pues pusimos valientes y agrimos Que veneran la paz por preceras Nunca esquivan la duda pelea Si defiende su tierra y su hogar Nunca esquivan la duda pelea Si defiende su tierra y su hogar Es tan solo el honor, su alma y rea Y el altar de la patria su hogar Me costaba y me canta el soberbio De los mares a ruido sonuro Bajo el ala de grana y el oro De adormecerse y a su negocio Y el amor y su hogar